Bueno chicos, ahora les mostraré como descargar el Drap Ego para el computador Primero lo colocan en el buscador y seleccionan la primera opción Luego les va a abrir esta pestaña pero la ignora Se dan acá y presionan About Colocan Descargar Y luego, bueno yo tengo presión de Windows así que seleccionan la primera opción Y va a comenzar la descarga Luego una vez descargado lo presionamos para que se abra Nos saltará el mensaje, le decimos que sí Y lo instalamos Se dan a terminar y ahora se va a ejecutar automáticamente el Drap Como pueden ver ya está listo para utilizar y si se van acá Seleccionan el idioma que quieren A mí ya está predeterminado para español Y están listos para comenzar Otra forma de descargar el Drap Ego, si es que tienen Microsoft Store Es que se le dan acá y le dan a buscar Colocan drag.io Les aparecerá la aplicación Le dan Instalar Se va a iniciar la descarga y aquí solo tienen que esperar Esta es una manera más directa porque luego de terminar esto les aparecerá directamente iniciar Y una vez terminada la instalación les aparecerá directamente para iniciarlo El cual los conducirá a lo mismo que habíamos visto antes Como ven aparece el mismo mensaje y todo da igual Y eso es todo Para poder descargar el Drap Ego para que puedan hacer sus diagramas de flujo